Las montañas nevadas de China forman parte de la cordillera del Himalaya. Sus picos de más de 6.500 metros de altitud bordean cañones inaccesibles de hasta 3 kilómetros de profundidad. Leyendas ancestrales narran historias de ciudades perdidas y elfos de los bosques. Sus cumbres separan la esquina nororiental de la provincia de Yunnan del resto del mundo. El extremo oriental del Himalaya es seccionado por tres ríos inmensos. El Saluen, el Mekong y el Yangtze delimitan una inmensa zona de 2.600 kilómetros cuadrados llena de bosques y montañas. En 1960, una expedición científica china partió en busca de un animal muy apreciado por su piel, al que se creía extinto. Y a su regreso, anunció el descubrimiento de unos enormes y exóticos primates. Xi Yernong, un apasionado fotógrafo chino, empezó a buscarlos a comienzos de la década de los 80 y fue el primero que consiguió filmarlos en su hábitat natural. El langur negro de nariz chata es una especie escasa, cuyo número ni tan siquiera alcanza los dos millares. Su extraña nariz y su frente prominente le otorgan un aspecto amable. Las orejas de los más jóvenes recuerdan a Yoda. Los adultos, con labios rosas y ojos almendrados, son gráciles y hermosos. Aunque a veces parezcan viejas estrellas de cine con demasiados retoques. Ningún otro primate salvaje subsiste a tanta altitud. Treinta años después, Xi Yernong comanda una nueva expedición, compuesta por seis porteadores, dos cámaras, tres guías y un científico. A 4.000 metros de altitud, el porcentaje de oxígeno en el aire es casi un 50% inferior. Al cámara Jackie Poon le resulta difícil incluso hablar. Estamos en la cima de una montaña, a 4.200 metros. Y además de nevar, también graniza. Intentar respirar y mirar por el visor no es nada fácil. Su destino son los valles interiores. A menor altura la temperatura aumenta. Y tras descender 1.600 metros, penetran en un jardín encantado. Jackie Poon no sale de su asombro. Es como entrar en otro mundo. En un lugar lleno de pájaros y flores. Es algo mágico. Y de repente, aparecen los monos. Es muy emocionante. Jackie Poon y Bu Yuan Chi descubren con sorpresa que no parecen asustados. Estos monos son únicos porque apenas conocen al hombre. Pero continúan siendo animales salvajes e imprevisibles. Poder estudiarlos es un gran privilegio. Shi Yernong desea escoger a varios ejemplares y grabar su vida y comportamiento durante dos años. Los guías le ayudarán a no perder su rastro. Algo jamás intentado. Por razones evidentes. Los últimos grupos de langures negros de nariz chata se encuentran en lugares casi inaccesibles. En valles escarpados que deben patrullar una y otra vez para encontrar comida. Seguir a un grupo pequeño siempre es más fácil. En este hay ocho familias. Todas formadas por un macho y varias hembras con sus crías. En marzo, tras varios meses de búsqueda, el equipo localiza a una madre con un recién nacido. Los científicos solo han logrado presenciar un nacimiento en el que las demás hembras hicieron de matronas. En la familia hay dos recién llegados. Ambos son hijos del macho dominante y, por tanto, hermanos de padre. Las hembras solo dan a luz cada dos o tres años. Aquí las condiciones son muy duras. Y su crianza exigirá la colaboración de todo el clan. En una familia formada por seis adultos, estos pequeños deberían estar muy bien cuidados. Pero Jackie Poon descubre que no es así. Cada hembra trata a su cría de forma diferente. Una es atenta y maravillosa, mientras que la otra parece olvidarse de su hijo. Tal vez sea la inexperiencia, no sé. Es como si no aceptara su maternidad. Por suerte, el resto de la familia se muestra muy cariñosa. Las otras hembras incluso lo amamantan. Varias semanas después, su madre sigue descuidándolo. Mientras que su medio hermano es mimado y protegido, él debe conformarse con caricias ocasionales. Va de mano en mano. Hasta los más jóvenes se ocupan de él. Lo llamamos el monito patata caliente. Los pequeños que no han sido amados y protegidos, suelen sufrir daños psicológicos permanentes. Pero si consiguen sobrevivir, pueden convertirse en adultos más fuertes y valientes que los demás. Cuando todos se cansan de él, se lo pasan a su padre. Entre los monos, que el macho se ocupe de las crías no es algo usual. Tienen un vínculo muy estrecho. Él lo cuida y acicala cariñosamente, mientras las hembras buscan comida. Después de observar sus primeros pasos, estamos deseando saber qué pasará con ellos. Si ya resulta complicado localizar a un grupo, no digamos a una familia. Pero merece la pena, porque seríamos los primeros en grabar la infancia de dos individuos de esta exótica especie. Estos primates forman parte de la vida de las montañas y de la población que habita esta zona hasta hace poco desconocida. Alejada del mundo exterior, la ciudad de Sangri-La ostenta el nombre de un célebre paraíso mítico. Las banderas de oración decoran los templos de los monjes budistas tibetanos. Ellos creen que los seres de la montaña son como una familia, que personas y animales se necesitan y que hasta se transforman los unos en los otros después de la muerte. En primavera, los monjes conducen a los yaks hacia los bosques de los monos. Durante varios días, el rebaño se enfrenta a numerosos peligros. Los monjes pasarán unos meses en estos prados de montaña, a casi 4.000 metros de altitud, en uno de los asentamientos humanos más elevados de la Tierra. Estamos en mayo, y en el bosque, este pequeño sigue pasando de mano en mano y alimentándose como puede. Mientras su hermano es tratado como un príncipe, él debe luchar para sobrevivir. Su determinación le proporcionará la llamada resistencia adquirida por exposición al estrés. Su hermano lo tiene todo, menos la libertad. Pero para él, cada paso es una aventura. En mayo, los bosques de Rododendros reciben la visita de las nectarinas o pájaro sol. El minibet escarlata construye nidos de líquen forrados con pelo de mono. Las mariposas alpinas toman néctar de Budelia. El pequeño aventurero se refugia en los brazos de su padre. El tiempo que la familia dedica al cuidado y aseo mutuos fortalece mucho sus vínculos. En junio, con la certeza de que ambos hermanos superarán su primer medio año de vida, parte del equipo comienza a centrarse en el resto del grupo. Los monos recorren varios kilómetros diarios en busca del preciado líquen, que adorna los árboles como si fuera algodón de azúcar. Todos dependerán de él cuando llegue el invierno y la comida escasee. El líquen usnea es un poderoso antibiótico, muy apreciado en la medicina china. La tropa posee unos 100 miembros y está formada por 8 familias autónomas y unos 30 machos adultos independientes que integran el grupo de solteros. Un gran macho observa el terreno. Su rostro luce una curiosa cicatriz en el ojo izquierdo que semeja a una lágrima. Todos parecen tener miedo a este rey pirata cuya tripulación actúa de centinela. Un día ven acercarse a aquello que más temen. Una enorme tropa de 500 monos desciende por las laderas mostrando ademanes salvajes. Varios de ellos han perdido algunos miembros probablemente al caer en trampas colocadas para los ciervos. Estos encontronazos suelen ser muy violentos. Los defensores tienen una desventaja numérica de 5 a 1. Pero a ras de tierra son más rápidos. Algunos machos cambian de bando. y las hembras jóvenes inspeccionan a los vecinos. Las tropas se limitan a exhibirse en lo que más bien parece un evento social. El acto se convierte en una mezcla de reclutamiento masivo con alguna cita rápida. Cuando todo acaba una cuarta parte del grupo local se une a los forasteros. Tanta paz y cordialidad es difícil de explicar. Es cierto que hay líquen por todas partes y que no compensa pelearse por él. Pero el bambú salvaje es una posesión muy valiosa. Sus brotes crecen hasta 30 centímetros al día y aportan mucha energía a las madres lactantes. Sus apacibles posturas recuerdan a las de un Buda. Pero en lo que más se parecen a los monjes tibetanos es en su amable generosidad. Los langures negros de nariz chata son tan poco comunes como los pandas gigantes que hace ya muchos veranos visitaron estas montañas. Tras pasar la mañana buscando comida dedican las tardes a acicalarse y dormitar. El pequeño príncipe ya ha tomado su leche. Pero su hermano no recibe una atención tan atenta y constante y a menudo debe alimentarse por su cuenta. puede comer más de 30 plantas diferentes algo que está aprendiendo solo como un niño de la calle que sobrevive sin ayuda. Mientras su madre duerme el príncipe intenta saborear un poco de libertad. Los hermanos se reúnen y juegan al escondite a tenderse en boscadas a demostrar sus habilidades gimnásticas y a asegurarse de que nadie pegue ojo. No. No. Están creciendo deprisa. Jackie Poon observa cambios en su conducta. A veces, después de la siesta, los más pequeños se van a explorar el bosque con un grupo de adultos, sobre todo con el que forman los solteros. Es como una escuela en la que aprenden observando a los mayores. Este bosque templado es uno de los más ricos del mundo en especies botánicas, por lo que ha sido declarado Patrimonio Mundial por su biodiversidad por las Naciones Unidas. Los más jóvenes aprenden a cazar arañas y escarabajos. El período de infancia abarca cinco años, que algunos de estos avispados alumnos casi han cumplido. Esta abundante biodiversidad no parece propia de una zona situada a casi 4.000 metros, muy por encima de las praderas de los Alpes. Algo especial calienta este paraíso, un elemento secreto que en agosto se hace visible. El calor asciende desde las zonas inferiores gracias a un capricho de la orografía. Ríos como el Yangtze y el Mekong han recortado valles más profundos que el Gran Cañón del Colorado, por los que el aire caliente se desplaza desde Borneo y la India. Varios centenares de elefantes asiáticos sobreviven en los valles de Yunnan, gracias al agua del deshielo de la cordillera del Himalaya. Los bosques situados a más de 3.000 metros por encima de ellos reciben la visita del monzón. La lluvia torrencial empapa a los monos y al equipo de grabación. Aquí nos sentimos bien, incluso cuando se pone a diluviar. Hace una hora hemos tenido que quitarnos parte de la ropa impermeable para tapar la cámara y evitar que se mojara. Pasar mucho tiempo en este lugar te trastorna un poco. La cereza silvestre del Himalaya, una prima del lichi y numerosas vallas están maduras y disponibles. Es la última oportunidad de saciarse antes de que las hojas cambien de color. Los dos hermanos tienen ya seis meses y son muy buenos amigos. Su mundo está cambiando muy deprisa. Los monjes se preparan para abandonar los prados de alta montaña. Con la ayuda de sus vecinos y usando el método tradicional, preparan la nutritiva manteca de yak. El té con manteca de yak es la bebida nacional tibetana. Es una especie de té espumoso. El sabor es muy parecido al del té inglés, pero algo salado y con más grasa. Te hace entrar en calor y está delicioso. Tras ser moldeada, la manteca de yak adopta diferentes formas y tamaños. Antes de marcharse, los monjes entregan una parte al equipo de grabación para que pase el invierno. Casi de repente, la temperatura se desploma. La expedición seguirá a la familia de langures a pesar del horrible frío y acampará en los lugares que estos elijan. Guarecerse en la cabaña de un monje es todo un lujo. Menuda caminata la de hoy. ¿Cuánto hemos andado? ¿Siete horas? Siete horas. Ahora contamos con ocho portadores, además de cuatro guías que se encargarán de transportar una media tonelada de equipo. Hemos perdido el rastro, pero mañana los guías intentarán recuperarlo. Hoy ha sido un día muy duro. Hace muy mal tiempo y no hemos podido encontrar a los monos. Al amanecer, el equipo reanuda a la búsqueda buscando un punto de vista elevado. Esta mañana, los guías divisaron algo, así que vinimos de prisa hasta este claro para echar un vistazo. Notamos algo de movimiento y nos pareció que eran los monos. Solo ellos podían agitar las ramas de esa forma. Por lo que instalamos el equipo y comprobamos que habíamos acertado. El viento es fuerte y muy frío. Ellos aguantan mucho más que nosotros. A mediados de septiembre, el frío del otoño inunda el bosque. Los hermanos se enfrentarán a su primer invierno, protegidos por su cariñosa familia. Tras las cumbres, se extiende la gran llanura tibetana. En su helada superficie, los yaks salvajes subsisten a duras penas. El chirú, o antílope tibetano, comparte estas hermosas y desoladas planicies con el kiang, el mayor de los asnos salvajes. Esta llanura helada condiciona ahora la vida de los monos, como hiciera el monzón hace apenas un mes. Tal vez en el pasado pudieron emigrar, pero los ríos y las ciudades los desplazaron. Y ahora dependen del líquen que crece por encima de los 3.000 metros. No pueden escapar y cuando tienen sed, deben recurrir a la nieve. Las familias permanecen juntas y estrellas. El príncipe y su hermano se acurrucan en el centro. Pero existen peligros mucho mayores que el frío. Los solteros se muestran inquietos. Sus líderes sueñan con disfrutar del calor de las hembras y preparan una rebelión en pleno invierno. La feroz violencia desplegada durante dos noches resulta impropia en una especie tan pacífica. El desafiante rey de los solteros lanza un ataque sorpresa para apoderarse de las hembras. En la refriega, el cabeza de familia es derribado. Y la caída le ocasiona la muerte. Encontramos su cuerpo unos días después. Era un gran padre. Y cuidaba muy bien del cachorro huérfano. Fue un momento muy triste para nosotros, para todo el equipo de grabación. El pequeño permanece solo y desvalido. Las hembras están con un compinche del rey pirata. El príncipe está con ellas, recibiendo consuelo. Su negligente madre se ha ido con otro macho, dejándole atrás. Ahora es un verdadero huérfano, un desamparado al que el nuevo líder rechaza. Tal vez alguna familia quiera adoptarlo. Pero nadie ha contemplado nunca un comportamiento similar. Todos estábamos seguros de que iba a morir. Pero había que mantener la esperanza. todo está en su contra. Pero el pequeño huérfano no se rinde. Y sigue a unos pájaros para coger vallas silvestres. Los monos no son los únicos que sufren penurias. El budismo se forjó en el Himalaya, a la sombra de las montañas. Los monjes creen que la vida está interconectada y que debemos cuidar de todas sus formas. Preocupados por la subsistencia de un faisán poco común que está desapareciendo a causa de la caza, los monjes han criado un reducido grupo que hoy liberarán con una pequeña ceremonia. En ella vierten té sobre una estatua que recuerda a una cría de mono. Los budistas creen en la generosidad de los animales. Pero los científicos opinan que esta es una cualidad que muy pocos seres vivos poseen. Estos primates podrían ser la excepción. Si existe un animal compasivo, ese es el langur negro de nariz chata. La vida del huérfano depende ahora de las otras siete familias y del grupo de 30 machos. Su rastro se pierde en la nieve. Es difícil encontrarlo, incluso con cuatro guías, que identifican a cada mono de un solo vistazo. Tienen una vista increíble, capaz de vislumbrar cualquier movimiento en la lejanía. Otro guía se ha apostado más arriba para intentar localizar la zona donde se encuentran. Por aquí todo está tranquilo, pero tenemos la esperanza de volver a dar con ellos en un periodo corto. Aunque, como podéis ver, hay mucha nieve por todas partes. Y eso dificulta mucho seguir sus pasos. Jackie Poon se oculta junto a una de las rutas habituales para intentar descubrir el paradero del huérfano. Llevo aquí un par de horas. Se supone que los monos van a cruzar la montaña por este paso, justo delante de mí. No dejo de mirar las ramas de los árboles. Y mi compañero, Chi, está en la garganta, atento también a cualquier movimiento. Los guías nos han dicho esta mañana que los langures van a pasar por aquí. Si vienen, seguro que los veremos. Lo único que podemos hacer es armarnos de paciencia. Me llena de alegría ver pasar al grupo. El huérfano continúa solo, pero sigue vivo. Parece buscar algo. Tal vez comida o un rostro amigable y cercano. El pequeño se aproxima a una familia desconocida para él. Y ésta parece dispuesta a adoptarlo. En la mayoría de las especies de monos, las adopciones son por consanguinidad. Pero viéndole desamparado, todos le aceptan. Tal vez pase las noches más frías a su lado. Sin embargo, su espíritu independiente le impulsa a continuar la exploración. De pronto se topa con los solteros. Todos los jóvenes machos se unen a este grupo cuando alcanzan la edad adulta. Los solteros pueden ser muy peligrosos. En especial su rey, que lideró el mortífero ataque en mitad del invierno. Pese a todo, el pequeño se acerca al posible asesino de su padre. El guerrero alza la vista, pero apenas le presta atención. Durante marzo y abril, el joven Langur continúa mostrando su inquebrantable determinación. Cierto día, el huérfano abandonado vuelve a reencontrarse con su madre después de una larga ausencia. Él se lanza sobre ella. La hembra ya no puede amamantarle. Ambos se funden en un largo abrazo. Pero ahora tiene una nueva familia y debe seguir sus pasos. Él permanece allí, solo y desconsolado. De pronto, el gran macho, uno de los asesinos de su padre, se sienta a su lado. El soltero de oro se apiada de él y le ofrece consuelo y amistad. Algo que me hace pensar que estos monos no son solo animales. Es un punto de inflexión. El huérfano tiene desde ahora un poderoso amigo. No es pariente suyo y una cría de un año no tiene mucho que ofrecer. Pero desde ese momento, los machos solteros parecen protegerlo. Hasta que un día, el líder de la cicatriz escoge un árbol inaccesible para un langur tan joven. El grupo de machos, tal vez cansado de su pequeña mascota, se olvida de él. El rey pirata custodia el tronco. De repente, encuentra una mano amiga. Su valor ha emocionado al guerrero y se ha abierto paso hasta su endurecido corazón. La ansiada primavera regresa en mayo. Y los monjes y sus yaks vuelven a las montañas. Este mundo donde se ordeña, bate y cocina, camina hacia la extinción. Mientras degusta su aromático té, un vecino se pregunta cómo pueden los monjes resistir el imparable avance de la china moderna. Por encima de estas praderas, se alzan unas majestuosas cumbres, famosas por sus exóticas flores. Como la amapola azul del Himalaya. Y el loto de la nieve, cuyas hojas aterciopeladas son muy visitadas por las abejas. Una mariposa apolo camina entre las rocas para protegerse del inclemente viento. En junio, muchos lugareños ascienden estas laderas para recolectar una oruga infectada por un hongo denominado Cordyceps, que posee múltiples cualidades farmacológicas. La medicina natural es un negocio muy lucrativo que contribuye a esquilmar las montañas. Los dones de los dioses siempre habían sido respetados. Pero para muchos, algunas cosas han dejado de ser sagradas. Los monjes budistas creen que estas cumbres guardan el secreto del significado de la vida. A casi 4.000 metros, en un claro de rododendros, el joven huérfano está cenando. El rododendro contiene toxinas venenosas, pero ha descubierto que las flores contienen néctar. Mientras tanto, observa a su antigua familia. Su hermano, el pequeño príncipe, acaba de pillar una buena rabieta. Su madre lo está destetando. Él no comprende lo que ocurre y se agita furioso. Pese a su insistencia, su madre se muestra firme. El príncipe mimado termina claudicando. Y es entonces cuando ve a su hermano. Jackie Poon contiene la respiración. Este año es la primera vez que los veo jugar juntos. Es maravilloso. Las familias animan a los jóvenes machos a cultivar amistades. Un hábito que les permitirá formar alianzas cuando se incorporen al grupo de solteros. Mientras jugaban, ocurrió un pequeño accidente. Al cachorro abandonado se le metió algo en los ojos. Perdió la vista durante unos segundos. Y su amigo volvió corriendo con los suyos. Entonces descubrí por qué tenía tantas ganas de regresar con su familia. Una cría acababa de nacer. El príncipe se olvida de su compañero de juegos y de la ansiada leche. Lo único que desea es coger al bebé. Durante los días siguientes, insiste con testarudez. Y una tarde lluviosa lo consigue. No sabe muy bien qué hacer con él. Pero no piensa soltarlo. No resulta nada fácil manejar a un recién nacido. Unos días después, sucede algo terrible. Las hembras se muestran desconsoladas. También para nosotros fue un momento trágico. El bebé estaba muerto. Tal vez cogió frío. Es algo que sucede bastante a menudo. Pero siempre es muy triste. La madre lleva tres días con el bebé en sus brazos. Sabe que está muerto. Pero no soporta la idea de desprenderse de él. Finalmente, lo deposita sobre el suelo del bosque. Después de la muerte de la cría, la madre del príncipe le permite mamar de nuevo. No puede rechazarlo después de una tragedia así. Es un tesoro que ella y su familia deben proteger. Abandonado otra vez, el huérfano vuelve a convertirse en un superviviente solitario. En otoño, en la reserva natural de la montaña nevada de Baima, proliferan los hongos. Muchos lugareños acuden a recogerlos. El jefe de los guías ha venido con su familia. Muchos budistas tibetanos practican la poliandría. La hija del guía tiene dos maridos que son hermanos. Las condiciones de vida en la montaña son muy duras. Y sacar adelante a una familia, por pequeña que sea, requiere el esfuerzo combinado de varios adultos. Las diversiones tradicionales compiten hoy con la televisión. Y en ella aparecen los bosques ocultos que habitan los monos y la campaña de Si Yernong para detener la especulación y crear una reserva que los proteja. Y para denunciar que el hábitat de los atemorizados elfos está siendo destruido. El nieto del guía dedica una canción al bosque. En verano, los prados se llenan de flores. Los comerciantes de plantas llevan más de 100 años llenando nuestros jardines de azaleas y prímulas, amapolas y lotos de la nieve, lirios, orquídeas y rododendros del Himalaya. En el borde de un claro, el huérfano observa. El príncipe mimado acicala a su padrastro. En esta especie, el afecto no parece depender de los lazos de sangre. Después ve cómo se acerca a su madre para intentar mamar. Pero cuando ella lo rechaza, vuelve a pillar otra rabieta. Su furiosa pataleta es ignorada por todos, excepto por su abandonado hermano. Las hembras fingen dormir. El pequeño malcriado claudica por fin y se acerca a jugar. Con sus fingidas peleas, ambos hermanos redescubren su amistad. Para estos primates, nada es más importante que la familia y los amigos. El juego continúa en los árboles. Cuando termina la siesta, el pequeño príncipe vuelve con su madre. Pero ella sigue negándose a amamantarlo. La hora de crecer por fin ha llegado. A partir de ese momento, ambos se vuelven inseparables. Este no es el final de esta enternecedora historia. Un día, el líder de los solteros con la cicatriz en la cara los asusta con un grito. y después se sienta a su lado. El rey de los solteros los ha admitido en su grupo, al que también pertenecen otros hermanos. Me alegro mucho por ellos. Han encontrado su camino y después de tantas penurias, la vida del huérfano será mucho más fácil. Siguen aquí, creciendo. La civilización avanza de forma inexorable, empujando a los monos cada vez más arriba. Pero Sillarnon nunca abandonará la misión de su vida. Salvar a esta fascinante especie, símbolo de la amistad y la generosidad. China crece a un ritmo vertiginoso, pero no debe sacrificar uno de sus mayores tesoros. Lo que deseamos transmitir al mundo entero es que aquí estamos trabajando para revertir el proceso, para encontrar una solución. Para mí, eso es lo más importante. Los monjes creen que la vida fluye entre nosotros como el humo y que todo aquel que se sienta perdido necesita ayuda, generosidad y una oportunidad para encontrar su camino. Incluso un pequeño mono. Salado y con más grasa. Te hace entrar en calor y está delicioso. Tras ser moldeada, la manteca de Jack adopta diferentes formas y tamaños. Antes de marcharse, los monjes entregan una parte al equipo de grabación para que pase el invierno. Casi de repente, la temperatura se desploma. La expedición seguirá a la familia de Langures a pesar del horrible frío y acampará en los lugares que estos elijan. Guarecerse en la cabaña de un monje es todo un lujo. Menuda caminata la de hoy. ¿Cuánto hemos andado? ¿Siete horas? Siete horas. Ahora contamos con ocho portadores, además de cuatro guías que se encargarán de transportar una media tonelada de equipo. Hemos perdido el rastro, pero mañana los guías intentarán recuperarlo. Hoy ha sido un día muy duro. Hace muy mal tiempo y no hemos podido encontrar a los monos. Al amanecer, el equipo reanuda la búsqueda buscando un punto de vista elevado. Esta mañana, los guías divisaron algo, así que vinimos deprisa hasta este claro para echar un vistazo. Notamos algo de movimiento y nos pareció que eran los monos. Solo ellos podían agitar las ramas de esa forma, por lo que instalamos el equipo y comprobamos que habíamos acertado. El viento es fuerte y muy frío. Ellos aguantan mucho más que nosotros. A mediados de septiembre, el frío del otoño inunda el bosque. Los hermanos se enfrentarán a su primer invierno, protegidos por su cariñosa familia. Tras las cumbres, se extiende la gran llanura tibetana. En su helada superficie, los yaks salvajes subsisten a duras penas. El chirú, o antílope tibetano, comparte estas hermosas y desoladas planicies con el kiang, el mayor de los asnos salvajes. No dejo de mirar las ramas de los árboles y mi compañero, Chi, está en la garganta, atento también a cualquier movimiento. Los guías nos han dicho esta mañana que los langures van a pasar por aquí. Si vienen, seguro que los veremos. Lo único que podemos hacer es armarnos de paciencia. Me llena de alegría ver pasar al grupo. El huérfano continúa solo, pero sigue vivo. Parece buscar algo. Tal vez comida o un rostro amigable y cercano. El pequeño se aproxima a una familia desconocida para él. Y ésta parece dispuesta a adoptarlo. En la mayoría de las especies de monos, las adopciones son por consanguinidad. Pero viéndole desamparado, todos le aceptan. Tal vez pase las noches más frías a su lado. Sin embargo, su espíritu independiente le impulsa a continuar la exploración. De pronto se topa con los solteros. Todos los jóvenes machos se unen a este grupo cuando alcanzan la edad adulta. Los solteros pueden ser muy peligrosos. En especial su rey, que lideró el mortífero ataque en mitad del invierno. Pese a todo, el pequeño se acerca al posible asesino de su padre. El guerrero alza la vista, pero apenas le presta atención. Durante marzo y abril, el joven Langur continúa mostrando su inquebrantable determinación. Cierto día, el huérfano abandonado vuelve a reencontrarse con su madre después de una larga ausencia. Él se lanza sobre ella. La hembra ya no puede amamantarle. Ambos se funden en un largo abrazo. Pero ahora tiene una nueva familia y debe seguir sus pasos. Él permanece allí, solo y desconsolado. De pronto... En la familia hay dos recién llegados. Ambos son hijos del macho dominante y por tanto hermanos de padre. Las hembras solo dan a luz cada dos o tres años. Aquí las condiciones son muy duras y su crianza exigirá la colaboración de todo el clan. En una familia formada por seis adultos, estos pequeños deberían estar muy bien cuidados. Pero Jackie Poon descubre que no es así. Cada hembra trata a su cría de forma diferente. Una es atenta y maravillosa, mientras que la otra parece olvidarse de su hijo. Tal vez sea la inexperiencia, no sé. Es como si no aceptara su maternidad. Por suerte, el resto de la familia se muestra muy cariñosa. Las otras hembras incluso lo amamantan. varias semanas después, su madre sigue descuidándolo. Mientras que su medio hermano es mimado y protegido, él debe conformarse con caricias ocasionales. Va de mano en mano. Hasta los más jóvenes se ocupan de él. Lo llamamos el monito patata caliente. Los pequeños que no han sido amados y protegidos suelen sufrir daños psicológicos permanentes. Pero si consiguen sobrevivir, pueden convertirse en adultos más fuertes y valientes que los demás. cuando todos se cansan de él, se lo pasan a su padre. Entre los monos, que el macho se ocupe de las crías no es algo usual. Tienen un vínculo muy estrecho. Él lo cuida y acicala cariñosamente mientras las hembras buscan comida. después de observar sus primeros pasos, estamos deseando saber qué pasará con ellos. Si ya resulta complicado localizar a un grupo, no digamos a una familia. Pero... El nieto del guía dedica una canción al bosque. En verano, los prados se llenan de flores. Los comerciantes de plantas llevan más de 100 años llenando nuestros jardines de azaleas y prímulas, amapolas y lotos de la nieve, lirios, orquídeas y rododendros del Himalaya. En el borde de un claro, el huérfano observa. El príncipe mimado acicala a su padrastro. En esta especie, el afecto no parece depender de los lazos de sangre. Después ve cómo se acerca y busca a su madre para intentar mamar. Pero cuando ella lo rechaza, vuelve a pillar otra rabieta. Su furiosa pataleta es ignorada por todos, excepto por su abandonado hermano. Las hembras fingen dormir. el pequeño malcriado claudica por fin y se acerca y se acerca a jugar. Con sus fingidas peleas, ambos hermanos redescubren su amistad. Para estos primates, nada es más importante que la familia y los amigos. el juego continúa en los árboles. Cuando termina la siesta, el pequeño príncipe vuelve con su madre. pero ella sigue negándose a amamantarlo. La hora de crecer por fin ha llegado. A partir de ese momento, ambos se vuelven inseparables. Este no es el final de este momento. ...man parte de la cordillera del Himalaya. Sus picos de más de 6.500 metros de altitud bordean cañones inaccesibles de hasta 3 kilómetros de profundidad. Leyendas ancestrales narran historias de ciudades perdidas y elfos de los bosques. Sus cumbres separan la esquina nororiental de la provincia de Yunnan del resto del mundo. El extremo oriental del Himalaya es seccionado por tres ríos inmensos. El Saluen, el Mekong y el Yangtze delimitan en una inmensa zona de 2.600 kilómetros cuadrados llena de bosques y montañas. En 1960, una expedición científica china partió en busca de un animal muy apreciado por su piel al que se creía extinto. Y a su regreso anunció el descubrimiento de unos enormes y exóticos primates. Xi Yernong, un apasionado fotógrafo chino, empezó a buscarlos a comienzos de la década de los 80 y fue el primero que consiguió filmarlos en su hábitat natural. El langur negro de nariz chata es una especie escasa cuyo número ni tan siquiera alcanza los dos millares. Su extraña nariz y su frente prominente le otorgan en un aspecto amable. Las orejas de los más jóvenes recuerdan a Yoda. Los adultos con labios rosas y ojos almendrados son gráciles y hermosos aunque a veces parezcan viejas estrellas de cine con demasiados retoques. Ningún otro primate salvaje subsiste a tanta altitud. Treinta años después Si Yernon comanda una nueva expedición compuesta por seis porteadores dos cámaras tres guías y un científico. A cuatro mil metros de altitud el porcentaje de oxígeno en el aire es casi un 50% inferior. Al cámara Jackie Poon le resulta difícil incluso hablar. Estamos en la cima de una montaña a cuatro mil doscientos metros y además de nevar también graniza. Intentar respirar y mirar por el visor el minibet escarlata construye nidos de líquen forrados con pelo de mono las mariposas alpinas toman néctar de budelia el pequeño aventurero se refugia en los brazos de su padre el tiempo que la familia dedica al cuidado y aseo mutuos fortalece mucho sus vínculos en junio con la certeza de que ambos hermanos superarán su primer medio año de vida parte del equipo comienza a centrarse en el resto del grupo los monos recorren varios kilómetros diarios en busca del preciado líquen que adorna los árboles como si fuera algodón de azúcar todos dependerán de él cuando llegue el invierno y la comida escasee el líquen usnea es un poderoso antibiótico muy apreciado en la medicina china la tropa posee unos 100 miembros y está formada por 8 familias autónomas y unos 30 machos adultos independientes que integran el grupo de solteros un gran macho observa el terreno su rostro luce una curiosa cicatriz en el ojo izquierdo que semeja una lágrima todos parecen tener miedo a este rey pirata cuya tripulación actúa de centinela un día ven acercarse a aquello que más temen una enorme tropa de 500 monos desciende por las laderas mostrando ademanes salvajes varios de ellos han perdido algunos miembros probablemente al caer en trampas colocadas para los ciervos estos encontronazos suelen ser muy violentos los defensores tienen una desventaja numérica de 5 a 1 pero a ras de tierra y eso dificulta mucho seguir sus pasos Jacky Poon se oculta junto a una de las rutas habituales para intentar descubrir el paradero del huérfano llevo aquí un par de horas se supone que los monos van a cruzar la montaña por este paso justo delante de mí no dejo de mirar las ramas de los árboles y mi compañero Chi está en la garganta atento también a cualquier movimiento los días nos han dicho esta mañana que los langures van a pasar por aquí si vienen seguro que los veremos lo único que podemos hacer es armarnos de paciencia me llena de alegría ver pasar al grupo el huérfano continúa solo pero sigue vivo parece buscar algo tal vez comida o un rostro amigable y cercano el pequeño se aproxima a una familia desconocida para él y esta parece dispuesta a adoptarlo en la mayoría de las especies de monos las adopciones son por consanguinidad pero viéndole desamparado todos le aceptan tal vez pase las noches más frías a su lado sin embargo su espíritu independiente le impulsa a continuar la exploración de pronto se topa con los solteros todos los jóvenes machos se unen a este grupo cuando alcanzan la edad adulta los solteros pueden ser muy peligrosos en especial su rey que lideró el mortífero ataque en mitad del invierno pese a todo el pequeño se acerca al posible asesino de su padre el guerrero alza la vista pero apenas le presta la atención durante marzo y abril el joven langur continúa mostrando su inquebrantable determinación cierto día el huérfano abandonado vuelve a reencontrarse con su madre después de una larga ausencia él se lanza sobre ella la hembra ya no puede amamantarle ambos se funden en un largo abrazo la hembra ya no puede amamantarle ambos se funden en un largo abrazo pero ahora tiene una nueva familia y debe seguir sus pasos él permanece allí solo y desconsolado de pronto el gran macho uno de los asesinos de su padre se sienta a su lado el soltero de oro se apiada de él y le ofrece consuelo y amistad algo que me hace pensar que estos monos no son solo animales es un punto de inflexión el huérfano tiene desde ahora un poderoso amigo no es pariente suyo y una cría de un año no tiene mucho que ofrecer pero desde ese momento los machos solteros parecen protegerlo hasta que un día el líder de la cicatriz escoge un árbol inaccesible para un langur tan joven el grupo de machos tal vez cansado de su pequeña mascota se olvida de él el rey pirata custodia el tronco de repente encuentra una mano amiga su valor ha emocionado al guerrero y se ha abierto paso hasta su endurecido corazón la ansiada primavera regresa en mayo y los monjes y sus yaks vuelven a las montañas este mundo donde se ordeña bate y cocina camina hacia la extinción mientras degusta su aromático té un vecino se pregunta cómo pueden los monjes resistir el imparable avance de la china moderna por encima de estas praderas se alzan unas majestuosas cumbres famosas por sus exóticas flores reconectada y que debemos cuidar de todas sus formas preocupados por la subsistencia de un faisán poco común que está desapareciendo a causa de la caza los monjes han criado un reducido grupo que hoy liberarán con una pequeña ceremonia en ella vierten té sobre una estatua que recuerda a una cría de mono los budistas creen en la generosidad de los animales pero los científicos opinan que esta es una cualidad que muy pocos seres vivos poseen estos primates podrían ser la excepción si existe un animal compasivo ese es el langur negro de nariz chata la vida del huérfano depende ahora de las otras siete familias y del grupo de 30 machos su rastro se pierde en la nieve es difícil es difícil encontrarlo incluso con cuatro guías que identifican a cada mono de un solo vistazo tienen una vista increíble capaz de vislumbrar cualquier movimiento en la lejanía otro guía se ha apostado más arriba para intentar localizar la zona donde se encuentran por aquí todo está tranquilo pero tenemos la esperanza de volver a dar con ellos en un periodo corto aunque como podéis ver hay mucha nieve por todas partes y eso dificulta mucho seguir sus pasos Jackie Poon se oculta junto a una de las rutas habituales para intentar descubrir el paradero del huérfano llevo aquí un par de horas se supone que los monos van a cruzar la montaña por este paso justo delante de mí no dejo de mirar las ramas de los árboles y mi compañero Chi está en la garganta atento también a cualquier movimiento los días nos han dicho esta mañana que los langures van a pasar por aquí si vienen seguro que los veremos lo único que podemos hacer es armarnos de paciencia me llena de alegría ver pasar al grupo el huérfano continúa solo pero sigue vivo parece buscar algo tal vez comida o un rostro amigable y cercano el pequeño se aproxima a una familia desconocida para él y esta parece dispuesta a adoptarlo los monos recorren varios kilómetros diarios en busca del preciado líquen que adorna los árboles como si fuera algodón de azúcar todos dependerán de él cuando llegue el invierno y la comida escasee el líquen usnea es un poderoso antibiótico muy apreciado en la medicina china la tropa posee unos 100 miembros y está formada por 8 familias autónomas y unos 30 machos adultos independientes que integran el grupo de solteros un gran macho observa el terreno su rostro luce una curiosa cicatriz en el ojo izquierdo que semeja una lágrima todos parecen tener miedo a este rey pirata cuya tripulación actúa de centinela un día un día ven acercarse a aquello que más temen una enorme tropa de 500 monos desciende por las laderas mostrando ademanes salvajes varios de ellos han perdido algunos miembros probablemente al caer en trampas colocadas para los ciervos estos encontronazos suelen ser muy violentos los defensores tienen una desventaja numérica de 5 a 1 pero a ras de tierra son más rápidos algunos machos cambian de bando y las hembras jóvenes inspeccionan a los vecinos las tropas se limitan a exhibirse en lo que más bien parece un evento social el acto se convierte en una mezcla de reclutamiento masivo con alguna cita rápida cuando todo acaba una cuarta parte del grupo local se une a los forasteros tanta paz y cordialidad es difícil de explicar es cierto que hay líquen por todas partes y que no compensa pelearse por él pero el bambú salvaje es una posesión muy valiosa sus brotes crecen hasta 30 centímetros al día y aportan mucha energía a las madres lactantes sus apacibles posturas recuerdan a las de un Buda pero en lo que más se parecen a los monjes tibetanos es en su brazo pero ahora tiene una nueva familia y debe seguir sus pasos él permanece allí solo y desconsolado de pronto el gran macho uno de los asesinos de su padre se sienta a su lado el soltero de oro se apiada de él y le ofrece consuelo y amistad algo que me hace pensar que estos monos no son solo animales es un punto de inflexión el huérfano tiene desde ahora un poderoso amigo no es pariente suyo y una cría de un año no tiene mucho que ofrecer pero desde ese momento los machos solteros parecen protegerlo hasta que un día el líder de la cicatriz escoge un árbol inaccesible para un langur tan joven el grupo de machos tal vez cansado de su pequeña mascota se olvida de él el rey pirata custodia el tronco de repente encuentra una mano amiga su valor ha emocionado al guerrero y se ha abierto paso hasta su endurecido corazón la ansiada primavera regresa en mayo y los monjes y sus yaks vuelven a las montañas este mundo donde se ordeña bate y cocina camina hacia la extinción mientras degusta su aromático té un vecino se pregunta cómo pueden los monjes resistir el imparable avance de la china moderna por encima de estas praderas se alzan unas majestuosas cumbres famosas por sus exóticas flores como la amapola azul del Himalaya y el loto de la nieve cuyas hojas atercian